Oye amiga, ¿por qué escuchaste a Gunei? Debiste haberme dicho Dijo que debías estar sola, así que me preocupé Sungul, Sedat abandonó a mi madre Y además se llevó a Darin Eso está bien Chicas, ¿alguien tiene idea de dónde fue Meral? No lo sabemos, ¿pasó algo? Chicas, reúnanse, vamos Escúchenme, Meral no está, está perdida ¿Alguien de ustedes la ha visto? Vino una mujer al orfanato, estaba llorando Ella me dio una dirección y se la di a Meral ¿Recuerdas bien la dirección? Era Ciudad del algo como Calle Azul O Calle Zumbul, no estoy segura Por favor, piénsalo bien, esto es importante Disculpa, es lo que recuerdo Llamaré a la señorita Feride ¿Podrías describir a la señora? Era alta, delgada, venía muy elegante Llamaré a la nota, delgada, venía muy elegante Estas ganaciones